Bienvenidos de nuevo a DianLight 2 ¿Quién cojones es éste? ¿No tiene un biomarcador? ¿Un qué? ¡Se está convirtiendo! ¡No me jodas! ¡Colgadlo! ¡Vamos a ver morir a ese cabrón! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Qué he hecho! ¡Se está moviendo! ¡Se va a dejar un cabrón! ¡Haz nada con él! ¡No sería más rápido para eso que esta vez! ¡Déjale en paz! ¡Aquí me he viajado! ¿Qué me estoy? Pensaba que estaba esternudando ¡Eres un foráneo! ¡Hay que matarlo! ¿Está conmigo? ¿Te enteras? ¿No te dije que no fueras a ninguna parte sin mí? ¡Es que no te lo dije! ¡¿Quién cojones eres?! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Van a matar! ¿Quién es este, tío? ¡Dios! ¡Madre mía, tú! Vaya... Va a tener pegado en toda cabeza Pero es que no sabemos realmente qué es lo que le ha pasado, ¿no? ¿Por qué está reaccionando así? Quizás es algo de la inyección esa que le pusieron de pequeño en el flashback que hemos visto Hakon Hakon, mátalo antes de que él te mate a ti ¡Eh, eh, eh! Relájate Respira Parece que no se ha convertido ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí Has vuelto a nosotros Pestañeas y me entiendes ¡Muy buenas, Blas! ¿Qué tal, Lipo? Intentemos que sigas así ¿Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación? Tranquilas, chicas Tienen miedo Casi has destrozado su taller Tenemos que largarnos ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada ¿A dónde vamos? A un lugar seguro Tengo que ir al Ojo de Pez ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador No te dejará ni acercarte ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad Es tu billete de entrada a la ciudad Sin él, salir de la luz es una lotería No sé cuándo te convertirás Necesitas un biomarcador Y sé dónde podemos encontrar uno Vamos ¿Está transformando otra vez? Tranquilizaos Lo tengo todo bajo control Todo va a salir bien Estás débil Tardará un minuto Bebe ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Suena muy bien, señoritas Puede que la próxima vez Que te dé el hack Me adora Sí, ya veo ya ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo Tú primero ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo Eres cauto Eso es bueno Así vivirás más ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy Era Un peregrino Queda una hora Para el amanecer Hakon Te lo digo en serio No se va a quedar A pasar la noche Toma Tu arma Y tu radio Ni un peregrino Podría estar sin eso Venga Vamos Vale Y las armas que tenía antes ¿Qué? Imagino que las teníamos, ¿no? Primera maza Sí, la seguimos teniendo Y a Hakon Vale, ¿eh? Aquí hay algo para ver O recoger Nota Carta de infectado Haz de picas Me pone a hablar Para hablar con esta A ver Hakon Se está jugando Nuestros pellejos ¿Necesitas que Yana Te vuelva a hacer daño? Ah Qué simpáticas tú Pues nada Eso de vuestra cara Atontadas Vámonos Guau No está mal ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí En el centro Pasando los vertederos químicos Necesito ir allí Qué lástima La única manera de ir Es a través del túnel Lo protegen Como si fuera una puerta Al puto Valhalla Es que es imposible De atravesar Vale ¿Cómo llego al túnel? ¿Me ayudas a llegar? ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado Con la ciudad Vivo aquí Desde antes De que el mundo Se fuera Al garete Podría ayudar Pero necesitas Un biomarcador No llegarás lejos Sin él ¿De dónde eres? De lejos supongo Unos dos mil kilómetros Joder ¿Cómo diablos No te infectaste? Fácil No dejé que me mordieran Aquí no Aquí todos estamos infectados Has oído hablar de Haran También aislar un viledor Exacto Haran es la La primera región Del primer juego Al final fue justo eso Al final fue justo eso Lo que nos salvó ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos A menos que conozcas A la gente adecuada Y yo los conozco Vamos Por cierto Soy Hakon Sí, sí Me ha quedado claro tu nombre Aiden Es un placer Aiden Bienvenido Al paraíso Vale, mantén pulsado Para comprar tu objetivo En la pantalla De disfacción extendida Por aquí Vale, este hubo Se ha pirado por aquí Hay que seguirle A ver muchacho ¿No veis Si hay agua aquí No No hay nada Vamos a seguirla Sin más Porque Este tiro Que vayamos a hacer Parkour Con él Por insubordinación Me pusieron En la lista negra Y pusieron Mi cuenta bancaria Cero Terminé conduciendo Un taxi Vaya La caída Es más dura Desde arriba Que te den Al menos Aprendí A moverme Por la ciudad Me queda con su puta madre Tío Claro, que si te quedas Inresistente Te caes Aquí con cuidado Hay que intentar Ir rápido Sin un inhibidor No durarás nada ¿Por qué me salta? ¿Por qué no me ha saltado? Pero luego mejora Si sobrevives, claro Píllalo ¿Estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado Habrías muerto Fijo O sea que tenía que ir así Vale, vale Esto era así ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente Os teme normalmente Pero un peregrino Me salvó la vida Era un peregrino Ahora soy un infectado Será mucho más difícil viajar Pues bienvenido A un nuevo principio Colega Ojo a este sitio Son como cofres Del tesoro Suelen contener Cosas muy interesantes Echa un vistazo Te espero Vale A ver gente Vamos a ver Azoteas con jardín Vale Que suelen contener cositas ¿No? Vale Esto Esto Es una cantidad de cosas En sitios como este Por si alguien no llega A un estudio Antes de que oscurezca ¿Qué más hay por aquí? Aquí, aquí Aquí hay la buena Mandanga Mandangón Vamos a abrir aquí Aquí hay el mandangón Ojo ¿Qué es eso? Cristales Alguien debe haberlos almacenado aquí Vale, un cristal Se formaron después De que nos tiraran Las sustancias químicas Hay gente que cree Que retrasan la infección Supersticiones ¿Entonces no los guardas? Claro que sí La gente supersticiosa Paga una fortuna por ellos Y yo siempre estoy encantado De recibir dinero ajeno Estoy buscando un cofre En particular Ven, deja que te enseñe Vale A ver qué más por aquí Abrimos Vale Modelitas Guay Aquí hay Resina Guay Vale ¿Qué más hay por aquí? ¿Algo más? Vamos a seguirle a este, ¿no? Muerta viviente Colocionable artefacto Qué pasada, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, vamos Entonces ¿Tenéis un ejército por aquí? Los pacificadores También son de tratar A la gente así Cuidadito con ellos Custodio en el túnel Por el que quieres ir Eh, tener cuidado con ellos Cuéntame más sobre ellos Nada, vamos a ir directamente Tener cuidado con ellos Iré con cuidado Bien Pero puede que nos sirva de mucho Los pacificadores Son un dolor de muelas Están cabreando a todo el bazar El bazar es una caja de dinamita A un chispazo de explotar Vale, gente Habrá que ir con cuidado ¿Tenías algo que enseñarme? Claro Sígueme Se ha quedado empanado tú Mirándolo A los guardias Qué guapo Cómo salta Vale, sigue a Hakon Vámonos Hay que fijarse En lo de la resistencia Porque puede ser Que me peguen a hostia Si no, vigilo Antes realmente Porque no llegaba a tiempo Tenía que tirarme en la escalera Por eso es que no hemos podido Salta, salta, salta ¿Por qué no salta? No me jodas, tío Me cago en mi puta calavera, tío Me cago en mi puta calavera, tío Se está haciendo de noche, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué he caído ahí tontamente, tío? Es que claro Ahora al principio Tenemos muy poca Energía, eh Ahora, tío Es que hay que ir con mucho cuidado Vale, aquí está ahí arriba ¿Vale, qué está ahí arriba ahora? A ver, busca Patate del medio, hombre En cambio, conseguiremos tu biomarcador Mierda Ladrones Ladrones hay en todas partes Eso siempre Déjalo, déjalo Si jodes esa cerradura Estamos todos jodidos ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has recado eso? He recorrido esta ciudad Tanto como el que más Pero hace años Que no veo equipamiento funcional De ese ahí ¿Qué le digo, tío? No puedo decir gran cosa Te diré la verdad Le voy a decir la verdad No puedo decir mucho Pero un antiguo científico Del SAI, Dylan Me lo dio Un tipo llamado Waltz Lo mató Antes de morir Dylan me dio la llave Para mantenerla lejos de Waltz Parece que contiene Información importante Espero descubrir algo más En el ojo de pez Ya veremos, ¿no? Joder Tardamos demasiado Plan B Largarnos Buah, está lleno Ya estamos otra vez, tú Con los ataquitos Coño, ayúdame ¿Sigues ahí? Estoy bien Creo Hay que encontrar una luz ultravioleta El bazar Podemos lograrlo Sígueme rápido Fua, rápido Luz ultravioleta La luz ultravioleta Es una garantía de seguridad Durante la noche Es la única forma De segura De protegerse De los inventados Así que Búscala Cuando estés siendo perseguido Vale Vale Está cerca Vamos Hay que correr Hay que correr Por aquí Hacia la luz ¿Lo oyes? What the fuck Estoy que Estaba por encima Del tío De la tirolina Madre de amor Hermoso, tío Y lo bueno Que se aguantaba, eh Vaya equilibrio Ni en el circo Hay gente Bajo la luz Hacón Vamos Hacón Hacón se acerca A un aullador Biomarcadores No tenemos tiempo Se nos echa Un aullador encima Biomarcadores No me has oído Detrás He dicho Biomarcadores Ten ¿Y el suyo? Viene conmigo Tengo que ver Su biomarcador Menos déjanos entrar Necesito ver El subió marcador ¿Qué tal unos electrónicos? ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! No nos abre, ¿eh? ¡Abre! ¡Hijo de puta! ¡Nos ha apagado la luz! ¡Pedazo de...! ¡Qué mamonazo, tío! ¡Dios! ¡Felicidad! ¡Increíble! ¡Corre Aizen! ¡Hay que correr! Menudo de cuatro ¡Rápido! ¡Los tenemos encima! ¡No me das! ¡Qué si es! ¡Eso intento! ¡Corre! 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 He intentado correr, joder! Vamos, vamos, vamos! Corre! Que nos van a atacar, tío, pavila! Hay que hablar con él! Vale, 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 sabía que había que mantenerlos! Kilian, joder, Kilian, vamos! Kilian! Si tropiezas con mi cadáver por la mañana y te mates! Jajaja! Que hijo de su madre! Que vienen! Que vienen! Voy! Wow! Jujuuu! Muere! ¡Vamos, Kilian! Son muchísimos! Me vienen por la espalda también! Vale! Lo hemos logrado! No creo que esto haya acabado! Los problemas vienen de dos en dos! ¡Ojo! ¡Mate! ¡Puta mano! ¡Sé que estás ahí! ¡Dios! ¡Sin sangre! Ya están todos! Vale, la persecución ha terminado, eh! ¡Échame un cable! Increíble, esto! ¡Hostia! ¡Estamos bien fudidos! ¡Wow! Lo que viene, loco! ¡Oh! ¡Qué locura, chaval! ¡Nos ha salvado el pavo! ¡Ahora han entendido la luz! ¡Hijo de su madre, Kilian! ¡Deberías haber esperado más! ¡Casi lo hice! ¡No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana! ¡Hijo de su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Déjate de las habilidades! ¡Mira esto! Primero, déjanos entrar, ahí viene un pereldrino. ¡Ahí viene un peregrino! ¿Se me nota la cara o qué? Pues entrando. Vamos a ver. Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás manjara? Necesita un biomarcador. No tengo. ¿Y una mierda? ¿En serio? ¡Hijo de puta! Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. Vamos, que no es muy buena gente este, ¿no? Parece. Vale, sona segura desbloqueada. Condite de Killian. Vale, cinta. El diario de un corredor nocturno 1. Anijo de jugador. Vale, aquí puedo dejar las cosas. Lo que pasa es que es lo que pienso. Digo, pues, todas estas cosas... Que supuestamente no valen para nada porque... Esto es para qué no vamos a guardar. Es que... Puedo llevar hasta 24 armas en el inventario. Vale, o sea, que de momento voy a seguir llevándolas. Pero es que, claro, a mí me interesaría igual descartarlas o... O sea, por chatarra o algo. Pero es que no sé si se puede. En principio creo que no. Con subibles puedo llevar hasta 16. Vale, no hay problema. Esto de varios no me pone tope. Así que imagino que puedo llevar todos los que quiera y recursos también. Eh... Nada, puedo descansar o puedo hablar con él. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. Preguntar por los inhibidores. Preguntar por los... ¿Dónde puedo descansar? Bueno. ¿Dónde puedo descansar? Hay que ir a descansar ahí, simplemente. Acabas de llegar a la ciudad. ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida. Ni mucho menos. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? En fin, suficiente cháchara. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. Me está malando mucho el doblaje, ¿eh? Del juego, eso sí. Es algo que me está pareciendo muy, muy bueno. Vamos a descansar. A ver si tenemos otro flashback, al igual. Podría ser. Pues sí. Sigue el flashback. Vale, pues ahí acaba el flashback. Misión completa ya. Gracioso. ¿Lo has conseguido? Casi. Los biomarcadores están en el hospital ese ahí. Estaré allí en breve, pero necesito que te vengas conmigo para hacer el trabajito. ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Kilian. No tienes más que seguir recto. La misión principal, marcadores de la plaga, marcadores de la plaga, marcadores de la plaga, vale, no tengo un hack en el hospital. Aquí no podemos hacer nada más dentro de esta casa. De hecho, el hombre se sapirado. Vale. Exploración nocturna, durante la noche la ciudad se llena de infectados. Para mantenerte a salvo, muévete principalmente por las azoteas. Cuando estés en la calle, evita los ahulladores. Si te ves en vueltas en una persecución, busca escondite en los tejados o recuárdate dentro de las luces ultravioleta. Vale. Las luces ultravioletas es lo... No dejes los tejados, porque si te ves los ahulladores. Lo sé. No tengo el más mínimo interés en vermelas con ellos. Ah, y aquí hay otra puerta que... Ah, no, esto no podemos entrar. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Vale, hay que ir hacia allá. Tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? ¿Qué es esta mierda que hay estas lucecitas? Ah, son como luciérnagas, ¿no? Vale, vale. Tenemos que ir aquí abajo. La puerta está cerrada. No te preocupes. Busca un viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estrelló contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. No, lo que nadie pudo entrar es muy probable que quede algún marcador. Aquí hay un autobús, pero no es el... Mira que es estampado. Ah, está por ahí, me lo marca. Por aquí no puedo subir tampoco. Bueno, vamos a ir aquí a pie. Ojo, que hay un hallador. Por aquí, por aquí. Mierda. Me he hecho daño, tío. Estoy en la entrada principal. Te he marcado una entrada segura. Te espero en el vestíbulo. Vale, o sea, eso es el máximo de vida. O sea, me he gastado tontamente ahora una curación. De hecho, bueno, de todas formas puedo crear bastantes porque tengo para crear. Vamos a entrar. Está ahí arriba, esto. Vale. Por aquí no podemos entrar en ninguna parte. Vale, pues vamos a subir para arriba. Vale, macho, intento ir demasiado rápido y me voy para abajo. A ver, a ver, Robby, por favor. Es que no es fácil saltar, eh. Tienes que guiarle el... No tenemos mucho tiempo. No te alejes de mí. Vale. Vámonos. La puerta está cerrada. ¿Sabes abrir cerraduras? Claro. Gira la llave. ¿Y cuál es la llave? Hakon, he viajado miles de kilómetros. ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale. Solo preguntaba. Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro. Encontré chatarra. Sirve para hacer ganzúas. Exacto. Vale. Tenemos el diseño de ganzúa ya. Perfecto. Crear una ganzúa. Vale. Ahí está el diseño. Supongo que hay que hacer... A ver. Ah, vale. Hay que ir directamente al menú de esto y crearlas. Vale. Crear máximo... Bueno, madre mía. Tampoco vamos a crear tantas, ¿no? Vamos a crear unas pocas. De todas formas, nos van a hacer falta, pero... Así ya está bien. Buen trabajo. Déjame a mí. Vale. A ver si hay ladruras. Usa las ganzúas para abrir puertas en contenedores. Para forzar una cerradura tienes que encontrar la posición adecuada con la parte superior. Mueve la parte superior. Vale. Bueno, esto es un poco... Bueno. Lo típico de abrir cerraduras, ¿no? Tipo Fallout. Ahí es. No. Vale, mierda. No pasa nada. Ahí está. No me tomabas el pelo. Sabes lo que haces. No me queda otra. Me vi obligado a aprender. Vale. Está lleno de zombies abajo, ¿no? Jabones, pimientos... No, 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 no. Con las putas zarzas, tú. Tengo que aprender a saltar como lo hace él, tío. Es un puto crack. Venga, va, que te ayudo. O sea, que estamos en un hospital, ¿eh? Ahora va a recordar lo del flashback ahora, ¿o qué? ¿Será el mismo sitio que lo del flashback? No sé, tío. Es que ahora mismo... A ver. A ver. ¿Quién va a venir? ¡Eidy! ¿Mía? ¿Eidy, dónde estás? Mala idea, Mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. No, deja de hablar y dame la mano. Ah, ha venido a ver si estaba la pintada. Pues sí, supuestamente era aquí, ¿no? ¿Todo bien? Sí, seguro. No te calles. Este hospital, he estado en un sitio como este. Este hospital, he estado en uno parecido antes, ¿una instalación del S.A.I. Bueno, hay varias por la ciudad. Estoy recordando cosas. La persona a la que busco es mía, es mi hermana. Ya te he hablado de Waltz. ¿Algo contaste? Sí. No sé, está todo confuso en mi cabeza. Reprimiste un recuerdo. ¿Cómo hice yo con mi tercera esposa? Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Gracias. Vale. Una papelera. Jabones. Una mochilita. Haz por fina. Vale, más mochilas. Vas a por fina. Chatarra. Vámonos. Ojo. Verán infectados. Bellas durmientes. Sí, tendremos que pasar por delante suyo. Si te agachas y te mueves lentamente, no deberían percibirte. ¿Cómo te acerques demasiado a estar jodido? Supongo que ya lo sabes. Lo sé. Buah, esos son gordos, eh. No sé por qué. Va a ser algo manteniendo las distancias. Verás tú que me van a pillar a mí, tío. Soy tan café que me van a pillar. Dios. Puedo abrir esto o hace mucho ruido. Lo puedo abatir también, eh. Pero no me la voy a jugar por si las moscas. Hakun ya está por ahí, madre mía. Era su ritmo, eh. Irba haciendo. Qué guapo, tú. Ah, con calma. No puedo ir muy rápido porque a la mínima se acelera el tío y ya se va más rápido los dos mal. Vale, ahí está él, eh. ¿Qué pasa? Productos químicos. Chungos. Cuando perdió control del virus, el S.A.I. empezó a fumigar la ciudad con esa mierda. Le salió de puta madre, eh. Sí. Sí. Cadarra. Máquina expendedora. Monada de oro, tú. No me podés. Descuélgate. Entonces, ese notas del que me hablabas, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento. No era el único que los hacía. Había más ciudades como Viledor, con murallas aisladas del resto del mundo. Mucha gente trabajaba para conseguir... Hay una caja gigante, eh. Pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas. Más pigmentos, trapos, oxidantes, más pigmentos, antibióticos. Veremos todo esto para qué sirve, ¿no? Más adelante. Todo tenerá su utilidad, pero vaya, no sabemos el cómo y para qué. Muy bien. Ya verás tú. Voy a bajar yo y me pasará algo. Lo dije, ¿eh? ¡Mierda! Mira que lo dije. Con cuidado. Con cuidado. ¡No! Típico. Momento complicado en el que te separas de tu compañero. Muy típico. Ahora viene lo complicado. Ahora viene el momento chungo. ¡Eso creo! ¿Puedes trepar? ¡Claro! ¡Dame un segundo! ¡Apresúrate! No nos queda mucho tiempo. Ah, bueno. Tenemos estas cuerdas aquí al lado, eh. Pero... Vamos. Ah, pues no. ¿Por dónde hay que... Ah, por aquí hay que subir. Vale, no, no. Esto es una existencia, mierda. No puedo. Espera. Tengo una idea. Ah, es que no llego. El cóctel que te preparé antes en el taller de aquella chica. Inhibidores. Ah, no, pero son para distraer. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. Busca cajas blancas y verdes. Deberían contener inhibidores. Si te metes otra dosis, deberías recuperar las fuerzas. Vale. Es que, claro, supuestamente... No podemos porque no tenemos fuerzas necesarias, ¿sabes? Y necesitamos los inhibidores. Tu clave de acceso del SAI es una herramienta de encriptado extremadamente sofisticada. Vale. La clave del SAI se activa automáticamente cuando te acercas a un contener de inhibidores e indica la distancia hasta su ubicación. Ah, vale. Es lo que hemos visto antes, que he dicho la pedazo de caja esa, ¿no? Vale. Lo que pasa es que aquí vamos a sufrir, ¿eh? De lo lindo. Ah, mira. Ahí me está marcando, ¿eh? Lo sabía. Lo sabía. Esto no va a ser tan fácil. No te muevas. No puedes licear con él. Ya lo sé. He visto a este cabrón. Dios. ¡Qué pasada! ¡Qué guapo, eh! ¡Se ha alargado! Intenta dar un roceo para evitarlo. Vamos a ver. Ahí está la caja. Y después no tengo que irse por aquí. Y después no tengo que irse por aquí. Vale, supuestamente desde aquí no me ven Pero está ahí, tío Es que está ahí Al igual viene para aquí y me ve A ver Viene para aquí, viene para aquí Supuestamente aquí abajo no me pueden ver Pero este es el A.S. o es otro Este es otro, tío Lo que pasa es que si lo mato a este Voy a alertar a todos ¿Puedo abatirlo a este? Por la espalda Vale, realmente puedo abatirlo a todos Pero bueno Los que están Vale, he cagado No me jodas No me jodas Otra vez del flashback Tengo miedo, mía Vale, ahí está la caja No sé si hay zombis vivos o qué Voy a buscar todo Voy a buscar todo por aquí Aquí hay otra cajita Vale, pigmentos No, están al otro lado Es que sí, que ya lo sé Que está ahí A ver, un segundo Déjame de coger todo Eh, rápido Porque aquí no hay ningún El tipo puedo ir sin problema aquí Pimentos Vale, está aquí A ver Abre esto primero Vale, de todo Abrimos esto Ah, también hay cositas Ojo, que he pillado Zapatos firmes Ojo Tenemos zapatillas Tenemos zapatillas Nos lo hemos equipado Zapatillas de comando Clase enfocada en las armas a distancia Y en chigilo Vale, tendrán pasivas Además Cada Consumible legendario Inhibidor Son la única forma De aumentar la resistencia Y la salud máximas Sí, vale Es importante aumentar Dichos atributos Vale, son necesarios Estas inhibidores Para cada mejora Si los consiguen Pero a menudo habilidades Pero mejora de estadísticas Vale Vale, aquí ahora nos enseñan Qué es lo que queremos mejorar Vale La resistencia Bueno, en este caso Creo que me obligan Si me obligan a la resistencia Vale Una vez consigamos Tres inhibidores Pues podemos hacer una mejora O de resistencia O de salud En este caso Me obliga a la resistencia Vale, perfecto Pinchamos Ahí está Un poco de mandanga Vuelve al ascensor Vuelve al ascensor Vale Ahora ya tenemos Supone la de esto Le coge Pata de mesa En serio Vale, el hueco de ascensor Era aquí Vale, ya podemos ir Tranquilamente Tengo que subir más No, no me jodas He llegado Vale, espérate Supuestamente Tengo que saltar Desde ahí ¿No? Sí ¿Qué estás haciendo? Pero qué baja Tío Quería volver a bajar Al ascensor ¿Es tonto o qué? Vale Vale, desde aquí Tengo que saltar Ahora, tío Y aún así Justito, eh Aún así Justito Bueno, pero bien De momento El juego no está mal No me desagrada Rapos No sé si aquí hay algo más ¿Por dónde tengo aquí? Me marca que tengo que ir para allí A ver, espera ya Rápido Va a amanecer pronto Has tardado bastante ¿Cómo estás? Ha infectado Hijo de puta Ha tardado bastante, ¿sabes? Buena Lamento esto Espete Tenemos también Puchelita Esto De parte de todas las putas Bandidos e idiotas Te nombro ciudadano De Piledorn ¡Hostia! ¡Mierda! Estás a punto de cambiar A la luz ¡Rápido! Minera crítica Ah, tengo que salir corriendo Encima estoy Llevando a todos los zombies ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pasada, tío! ¿Lo ves? Te dije que eran unos hijos De puta Rapidísimos ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, eh! ¡Guau, chaval! Tela con S Ha faltado poco ¿Qué harías si no te cogiera de la mano, eh, peregrino? Nunca quise meterme a peregrino Más bien Acabé siéndolo Recorrí el país por una razón muy distinta Estoy buscando a mi hermana ¿Y luego qué? ¿Y luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? Aún no lo sé Nos asentaremos en alguna parte Aún no lo sé No lo he pensado Qué raro Ya habrá tiempo Cuando la encuentre Exacto De aquí que la encontremos Aún queda Bueno, yo tengo un plan muy claro ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Me gustaría vivir junto al mar Las cosas son más fáciles allí Siempre he querido aprender a hacer surf ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío Una cosa tengo clara Tengo que irme de esta ciudad Me está matando Me está comiendo por dentro ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí Ambos estamos infectados Y la gente no quiere vecinos ¿Qué? Que le den a la gente Te ayudaré con ello ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? ¿Conoces las rutas? ¿Sabes sobrevivir al aire libre? ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente ¿Cómo lo ves? Quiero hacerse coleguita, ¿eh? Trato hecho, va Vale Me ha caído bien Genial Trato hecho Me ha caído bien, Hakon No lo lamentarás, Aiden Te lo prometo En cuanto a tu meta La situación es la siguiente Tras matar al comandante de los Pazis Bloquearon la ruta al centro Intentan evitar que el asesino escape Para llegar al ojo de pez Hay que ser listos Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia Esa será nuestra oportunidad Conseguiré las cosas que necesitamos Calcularé nuestras opciones Mientras, date una vuelta por ahí Vive la vida un poco Vamos Déjame que te enseñe algo A ver Habla con Hakon ¿Eh? ¿Puedo coger esto? Seta ultravioleta Ojo, cuidado Una setiña A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Chatarra? Uy, ahí me gusta Ojo, hay cositas nuevas por aquí, ¿eh? Ojo, lavanda Amapola Esto servirá para hacer luego Más curaciones o algo Lo voy a recoger todo Modo farming total A ver, ¿qué dice el tío? ¿Qué nos cuenta? ¡Uh! ¡Los prisma! Vamos a ver Prismáticos Vale, tenemos Aquí R3 Vale Podemos marcar los sitios Vale Para que no se dejen marcados Perfecto Molina liso Es por donde nos persiguieron los aulladores Es el centro del distrito Ah, vale Espérate Tengo que ponerme por eso Vale Vale, ahí está Hay tablones de anuncios Con desaparecidos Por toda la ciudad Hay uno cerca de una iglesia Es posible que logres Descubrir algo Acerca de tu hermana allí ¿Y si no? Pásatelo bien igualmente El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo Cuando lo tenga todo listo Muy majo el tío Has logrado el nivel de aumento Amigo Has logrado el nivel de aumento Del mundo abierto en el mapa Ah, es lo que estaba diciendo yo antes Digo, me extrañaba Que no se pudiese acercar Y alejar el mapa Aquí podrás ver Todas las actividades Del mundo abierto Que descubras Gracias a los binoculares O mientras exploras Vale Vale, aquí tenemos Todas las marcas Podemos ir a la zona De esta segura Que es el bazar O aquí la otra zona segura Vale Bienvenido a Villedor Acabas de desbloquear En el mundo abierto de Villedor Tu primer objetivo Es acudir al centro de operación Entre los supervivientes El bazar Allí encontrarás Un mercader Un lugar de descanso Y tu almacén Vale Los primáticos Que sirven para de esto Cuando salgas al explorar En el mundo No pierdas de vista La brújula Para localizar los encuentros Estos te ofrecen La posibilidad De ayudar a algunos De los habitantes de Villedor Vale Son como secundarias Estas cosas azules Misión principal completada Ahí está La brújula